Vamos, 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 dale Ok 1, 2, 3 Ahí está Ahora, mira, escúcheme, síganme en todo el mundo a mí, no corran, caminen No los maten, no los maten, no los maten, sigan dando vueltas nada más ¿Quién lo pone primero? Yo lo pongo primero Ahí va, ahí Falo, falo, falo Zumbelén, zumbelén No se murió, ¿verdad? ¿Se murió o no se murió? No se murió un carajo, ya empezamos mal A aquella no la disparé, no la vi Ahora lo suelo, ahora lo suelo Ahora tengo yo que matar para llenar la mierda esto Si queréis yo lo pongo, yo lo pongo A mí no, pero tengo que tenerlo lleno porque vamos a tener que hacerlo cuatro veces Ya, pero hasta yo lo pongo ¿Ya? Sí, sí, ya, ponlo, ponlo Párale, párale Ahí está Sí, el primero ya está Ahora los parces, miren, escúcheme, necesito que alguien me cubra con el que tiene el eléctrico se vaya conmigo Voy a coger el mastamo, lo cojo Cogelo, sí, vente conmigo, el que tiene el eléctrico Para que me cubras de los zombies Vente, vente, coge, coge Vamos con el otro, vente, vente, cúbreme de los zombies Dale, dale, dale Exacto, exacto, cúbreme de los zombies, eso es lo que tienes que hacer Martamos, martamos Tranquilo, tranquilo Me están quemando, puñetas, ¿pa' qué carajos te tengo detrás de mí? Cúbreme de los zombies que me van a matar No se duerman, que si sale, si tira la mierda en el medio, nos jodemos ¿Dónde están los panzers? ¿No queda ninguno? Claro, ahí, sí Mira, el del eléctrico dispara al frente donde yo estoy Para que no me vayan a pillar los zombies por la espalda Ya, 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 cógelo Ahora pendiente, yo lo pongo ahora, yo pongo los gravity ahora Ok Dispárale con el arco a eso y ya, se rompen No disparen con el arco en el medio que después no se ve la mierda esa No, 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 vete lo que te estoy diciendo Que si disparan en el medio uno no ve Ya, 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 vete, vete, Rambo Disparen rápido para disparar es pero está fallando cabrón a qué caro tú le estás tirando con la rey compárate de frente y frota el que tenía la riego me estaba fallando ahora no tienes que tirarle en el pecho en el mismo medio del pecho vamos los partes 20 cúbreme lo mismo mente cúbreme de los zombies no te preocupes por los partes que los pantillos me paro de frente tú vente conmigo todo el tiempo para que me cubra y a diablo me dieron tres veces con la hostia esa el cabrón no me quiere hacer caso a mí me están quemando por la espalda me cago en la madre que son tramposos me jodí me jodí aquí aquí si me dan un cantazo cúbreme cúbreme que estoy rojo me agarra me agarra ok este es el único que se queda ya con calma ahora cúbreme 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 este cabrón me sale por la espalda donde yo no lo veo el cabrón cabrón es puñeta esa mierda azul en el piso como joder aquí está cuando me van para atrás poñero si lo tengo de frente ahí está donde los pasajeros si porque no me van de atrásなので si lo tengo de frente bola de alza si ve ok Queda uno ahora, si no somos cuatro acuérdate, que nos están quemando y no son chistes ¡NOOOOO! No pero es que los que tenemos la escopeta somos los que dos tenemos que matar Para que me tienen que cubrir, porque si me ponen por la espalda los zombis a mi me van a joder Y a mi se me acabo el... 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 Ese es el ultimo, a ver si se muere ahora Ya esta Cuidado ahora Joderlo, joderlo, no tengo bala No tiren por... no tiren por el medio, acuerdate que no se ve la mierda esa después ¿Quién tiene los gravity? Ya, yo los tengo llenos otra vez Acá, déjame verlo Oye, esta tirando muchas cosas rojas Si, la eucarab... eso es lo que jode ahí Listo, listo, pendiente No, lo pusiste mal ¿Como que lo puse mal? ¿Como que lo puse mal? ¡Ay, Panzer, me jodieron! ¿Eso no era? ¿Eso no era? Ahí lo viste por eso Ya, escóndase, 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 escóndase entre los pilares No, para que los ponen? No, señor, ahora este muro esta cogido, hombre Aquí nos vamos a morir, ¿sabes? ¿Los pusieron? No, yo los pongo, yo los pongo Corre, que me estas comiendo el culo, cabrón Ya, ya, ya Ayúdenme, ayúdenme No veo un carajo, ¿le estas disparando ya a la puta esa? Si Yo no se ni donde carajo yo estoy, cabrón No le dieron, hermano, el caballo ¿Y como si yo estaba aguantado ahí y no veía? Cogen su gravity, que hay gravity en el piso Ya se hace Ahí anda por favor Mira, Panzer, Panzer Me mataron A mí estoy agarrando Póngalo, póngalo El tercero pilares, cuidado ¡Ah, no! ¿Los pusieron o no? Sí, lo puse, lo puse, lo puse, ya Dale, dale Dale, dale, cúbrame, cúbrame Se jodió, se jodió Se jodió Murió Murió No se jodió Ah, no se jodió Ah, qué tal Ah, no se jodió Ah, no se jodió Oh, no se jodió If you're the as No se jodió ¿A ti no se jodió? Sí, no se jodió Yo pues, yo lo puse Hola, no se jodió ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!